Antes de todo, gracias por hablar del play. Mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver un vídeo de un breve gameplay de un juego que están haciendo una serie de fans, que es un Demake del Ocarina of Time Legend of Zelda. Voy a seleccionar controller, voy a jugar con el controller de la 360. Y bueno, ¿qué puedo decir? Demakes del Zelda y Ocarina of Time ya han hecho algunos, que creo recordar que he visto algunos. La peculiaridad de éste es que está hecho desde cero. Al parecer no han usado ningún framework y el tema del arte también lo están haciendo desde, bueno, original. O sea que en principio, pues ese es el mérito que tiene. También una cosa buena por otra mala. Eso hace que van muy lentos y creo que ahora mismo no llevan tampoco mucho, porque es de este año, pero creo que van por el 10% según he visto en la web. Entonces van a su ritmo. Jugaremos un ratillo y el que quiera probar la Demo que ya os digo que es poco más de lo que os enseño ahora. Está en la descripción con el enlace. Empezamos. En el vasto, profundo bosque de Hyrule, el guardián del espíritu más conocido como el árbol de Q. Los chicos del bosque, los kokiri, viven conmigo y cada kokiri tiene su propio hada guardiana. Aunque hay un chico que no tiene ningún hada. ¿Qué es? ¿Quién va a ser? Super Mario, no. No, Link. Y aquí esta escena la recuerdo de los gameplays de tías, del gameplay que está haciendo ahora mismo y que terminará. Y recuerdo esa escena de allí, del juego. Y empezamos el diálogo. Navi, ¿dónde estás? Ven, ven, no sé qué idioma está. Ven aquí. Es el árbol de Q que debe ser que habla un idioma especial o algo. O, el hada Navi. Escucha mis palabras, la palabra del árbol de Q. Lo has sentido. El clima de maldad está llegando hasta nuestro reino. Fuerzas maléficas están intentando atacar nuestra tierra de Hyrule. Por mucho tiempo, el bosque kokiri, la fuente de vida, ha servido de barrera, deteniendo a los de fuera y manteniendo el orden en el mundo. Pero, antes de que viniera este poder maléfico tan tremendo, incluso mi poder ahora es insignificante. Parece que es tiempo para que el chico sin hada empiece su viaje. La juventud le guía hasta Hyrule al camino de justicia y verdad. Navi, ¿ves ahora? Encuentra a ese joven amigo y guíalos también. No tengo mucho tiempo que perder. Vuela, Navi, vuela. El destino del bosque y del mundo depende de ello. Y Navi coge y se va de parranda, ¿no? De parranda, ¿no? De parranda a Kokiri a buscar al hombre, bueno al hombre no, al niño sin hada. Y ahí está, al calzoprón de... Hola, Link, despiértate. El gran árbol Deku quiere hablar contigo. Link, despiértate. Hey, venga. ¿Puede ser que el destino de Hyrule dependa de un chico tan orgazán? Al fin te has despertado. Soy Navi, el hada. El gran árbol Deku ha preguntado por ti. No, me ha pedido que sea tu compañero a partir de ahora. Feliz de encontrarte. El gran árbol Deku te ha convocado y por lo tanto tenemos que ir para allá. Venga. Y empezamos. Aquí más o menos es lo mismo. Con el mando de la 360 se maneja con la cruceta, pero vamos, es un poco extraño, ¿no? Porque a veces no hace la... bueno, a veces no. Como que no hace la diagonal a veces, pero no sé cuándo, porque a veces sí, a veces no. Podemos hablar con la gente. Hola, Link. Uh, un hada. Al fin te has... bueno, tienes un hada. Son buenas noticias. Feliz de saberlo. Ahora ya eres un kokiri de verdad. ¿Es cierto que te ha convocado el árbol Deku? Es un honor hablar con el árbol Deku. Bueno, es para allá. Poco, poco podemos hacer, ¿eh? Podemos entrar como mucho en alguna casa, pero poco más. Aquí me gusta la subitita esta de aquí. Tiene su gracia. Porque estás aquí como que parece 2D, pero sin embargo aquí ya has subido un nivel, ¿no? Un poco extraño. Y también podemos saltar de abajo. Eso también está bien. Los cofres que tienen el soninito. Eso sí, sí que lo han implementado igual. El menú, como habéis visto, no sé si lo habéis visto un rato, algo se parece. Lo han adaptado. Hay una parte que no se ve. No sé si se verá en el vídeo. Cuando tienes a la derecha se ve un poquito, un instante. Se ven los corazones y las músicas. Pero bueno, aquí no podemos ir para allá porque el tío este nos lo impide. Bueno, no hay mucho que ver. Una cosa rara también que tiene es que, por ejemplo, ahí están claras las entradas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tronco este se puede entrar. Se entra por debajo, por detrás. Que nadie lo hubiera dicho, ¿no? O por lo menos yo no me esperaba que estuviera ahí la entrada. Y también, pues, igual con esto, ¿no? Esto es una casa. No lo parece. Ya por último vamos a entrar en la tienda. La tienda tiene la única música que yo conocí antes de ver el juego, el gameplay de Tias. Que es la música que tenía... No sé si o lo tiene o... Porque no la he seguido ni la he seguido nunca. Pero nunca puedes evitar ver algún vídeo suyo. Y es la música que tenía el Rubius en el... Al final de los vídeos. ¿Eh? Si os recordáis. Y, bueno, aquí, pues... Pues nada, se puede comprar poca cosa, ¿eh? Porque como solo tenemos... El 16. Por ejemplo, voy a comprar el palito este. Y... Este, bueno, te dice que lo puedes usar de la torcha con el fuego... Y luego a la hora de ponerlo, pues... Tenemos que ir aquí. A ver... Y aquí ya los cursores de la cruceta. Para colocar el... El palo donde queramos, ¿no? Que eso... No sé... No sé si será muy cómodo a la hora de jugar, ¿eh? Cuando el juego esté completo. Porque... Porque la cruceta está en el lado donde está el mando del... 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 El mando del... De movimiento. Cuando en la 360, normalmente, habitualmente está... Eh... Debería estar en el otro lado. El otro lado nos permite movimiento, pero no te hace las diagonales. Es un poco complejo. Está todavía... Muy, muy, muy en bragas. Eh... Pero bueno... El 10%, cuando lo acaben, pues... Habrá que echarle otro listazo. Eh... Hasta aquí el... El vídeo. Solo quería que vierais un poquito cómo era el juego. Y que supierais... Conociérais de él... De su existencia. Por si alguno quiere echar una... Hacer seguimiento del juego. Para poder echar una partida cuando... Cuando lo termine. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, se me ha bugueado. Está la cosa muy... En bragas. Eh... Bueno, pues... Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.